Miren, los clientes cada vez que vienen dicen lo mismo, muy bien, los precios baratos, miren, porque la calidad, miren, lo respalda, aquí en Pollería Catalina, la mejor de Mazatlán, por más barata, y miren, super calidad, miren como llegan los clientes, aquí en Pollería Catalina, atendido por el gerente Guadalupe. Así que ya saben, Pollería Catalina, aquí en el Mercado Hidalgo, Colonia Juárez, venga por su pedido, por su paquete, miren nada más, pollo gordo, como siempre, lo mejor.